A mí me dicen el alacrán Porque yo soy el acolorante A mí me dicen el alacrán Porque yo soy el acolorante Y si me encuentro con un calmar Loco como que soy de una pica Y si me encuentro con un calmar Loco como que soy de una pica Aquella noche me emborraché Con un barrio de cerveza fría Aquella noche me emborraché Con un barrio de cerveza fría Por la mañana que desperté Esta melena lucha y maría Por la mañana que desperté Esta melena lucha y maría ¡Sai, sa, sa! ¡Mierda, cúm! ¡Fierro, clara! ¡Ay, déjame decirte! Algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento Dentro de mi corazón Que tienes una boca que me vuelve loco Y cuando te miro y me siento preso Me gustan tus ojitos, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Me gusta como viste, como calvinas Como sonríe, me fascina Y el corazón por otra cosa que de tu amor Yo me siento preso Y quisiera que te quieras para darte amor Para que seas de una vez mi reina Que nadie te mire, que nadie te toque Yo necesito que tú seas mi dueña Quiero llenarte de caricias Explora tu cuerpo completo Me llame contigo enamorando Y sacarte, darte muchos besos Besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Quiero besarte, quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Quiero besarte, quiero tenerte Sentir tu aliento Besos, besos Es lo que me provoca mamá Yo lo que quiero es un beso mami Chiquito Y que sea de Yucatán Bracero 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 Ahora mi hijo Yo, yo, yo Me entías cuando me decías Que yo era solo para ti Me entías cuando me decías Que sin mi amor me eras feliz Me entías De mi te reías Y te burlabas en mi gran amor Me entías Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras ¡Vaya, Takiri! Bracero Bracero Ahora mi hijo Vamos a ver mi gente de Canacín La gente de Canacín es brava, hombre Y va a cantar con nosotros esta noche Vamos a dejarlos solitos, solititos Y dice Conocí a un chico en un baile Que toda me cautivó Como era un chico muy guapo Bailaba riendo y me deslumbró Él me agarraba y la marita Y yo me dejaba Me agarro de la piel Y yo me precibada Era insinuos veces Bailando ya no me gustó Y muy atrevido Me dijo Dame el premio Dante el amor La premita La premita Él le pidió La premita La premita La premita Que se sabe su abuelita No había podido olvidarme, paloma del alma mía No había podido olvidarme, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Y lo primero que pensamos Ya me cayó Esta palomita Ya me cayó Y esa bolsa chiquitita Ya me cayó Esta noche cena, Pancho, porque ya cayó Ya me cayó Esta palomita Ya me cayó Y esa bolsa chiquitita Ya me cayó Esta noche cena, Pancho, porque ya cayó Y lo primero que pensamos Esta palomita Sabrosa chiquitita Esta noche cena, Pancho, porque ya cayó Ya me cayó Esta palomita Sabrosa chiquitita Esta noche cena, Pancho, porque ya cayó Eso ¡Eh! ¡Eh! ¡Vos avanza! ¡Dj! ¡Ruandí! ¡Ruandí! ¡Viva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias!